Lamentablemente no nos podemos encontrar en el campo como hacíamos todos los años con los productores, así que para no desaprovechar el trabajo y el esfuerzo que hizo todo el equipo técnico de la cooperativa para hacer ese ensayo donde se ven todas las variedades de trigo y donde se va a evaluar rendimiento y calidad, hemos decidido hacerlo a través de una forma audiovisual, así le podemos trasladar al productor el conocimiento que hubiera llevado si hubiera ido al campo. Pero bueno, esperemos que lo puedan disfrutar y que se brinden a verlo por las distintas etapas donde va a estar. Va a estar en redes sociales, va a estar también en la página de la cooperativa y bueno, posterior a la hora del noticiero creo que va a estar en TVCOP. El ensayo nosotros todos los años, como la cooperativa cuenta con el molino harinero, queremos todos los años testear los nuevos cultivos de trigo que van saliendo en el mercado, cómo se comportan tanto en rendimiento como en la calidad comercial para producción de harina. Y también vamos a hacer un relevamiento en distintas formas de fertilización de ese comportamiento. Lo hicimos siempre, este año no queríamos dejar de hacerlo por esta cuestión de pandemia, así que bueno, lo hemos adorado a la situación en la que vivimos y por eso mismo lo pasamos online. Es muy importante destacar que va a tener la presencia virtual del ingeniero Jorge Frachino, un referente nacional en cultivo de trigo, se prestó con su característica amabilidad a darnos esa capacitación. Yo creo que también esto nos genera un cambio, nos genera un nuevo paradigma en cuanto a la comunicación, que no va a volver a ser, yo creo, tan presencial como era antes y vamos a empezar a colgarnos de estas otras formas virtuales. Lamentablemente venimos confirmando los pronósticos negativos en cuanto a rendimientos de trigo, casos puntuales que tenemos algunos buenos rendimientos, pero en general la cosecha es magra, sí con muy buena calidad comercial, pero lamentablemente el estrés, la sequía que hemos padecido ha dejado sus secuelas. Se sembró con buena humedad en su momento, en los primeros cultivares, luego perdimos totalmente la humedad superficial del perfil, por lo que no pudo continuarse la siembra, por eso hay una merma de hectáreas también y después no llovió nunca, no hubo precipitaciones durante el ciclo, lo subo en la última etapa, donde en el informe el ingeniero Frachina también lo va a nombrar, no se ha incorporado el fertilizante, lamentablemente se cumplieron todos los condimentos como para que la cosecha no sea buena. Me imagino que va a ser temas a tocar también en este ensayo de hoy, ¿no? Exacto, sí, 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 se va a hablar muchísimo, se va a hablar también del ambiente, de cómo impacta la buena elección del ambiente, en este caso particular del ensayo la verdad que están en muy buenas condiciones, es destacable en la zona porque es contrastante con la realidad y es un lote de referencia de un productor donde ha hecho las cosas bien últimamente. Vamos a sacar las mejores características de cada cultivar para que eso le sirva para la toma de decisiones, siempre decimos que nosotros como ingenieros agrónomos y como asesores debemos darle al productor herramientas para la toma de decisiones y ayudarlo en eso, esperemos que con esto podamos poner nuestro granito de arena y aumentar un poco también la audiencia, ¿no? ¿Por qué no? De llegar a más gente. Así que bueno, invitar a aquellos productores o quien quiera conocer a sumarse al ensayo. Exactamente, los invitamos ahora a continuación del noticiero.